Oye, como cada mañana veremos cómo ayudar a superar un rompimiento con tu hija adolescente. En menos de 15 años, es posible que Google te conozca más que tu propia pareja. También hablaremos de un tema especialmente interesante para hombres que no están circuncidados, que es la fimosis. Y las personas materialistas son más propensas a estar deprimidas. Platicaremos de esto hoy en Como Cada Mañana. Muy buenos días. Ya ven, ¿por qué no es bueno concentrarse tanto en lo material? Hasta deprimidos van a terminar. No, yo por eso soy feliz de la vida. ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a Como Cada Mañana. Tenemos preparadas dos horas con mucho contenido, información ya sabe bien en nuestros especialistas. Así es que la invitación es a que se quede a través de la señal del canal 124 digital del sistema Cablemas. Y también a través de Unirradio 1470, La Voz de la Gente. Como siempre enviamos un cordial saludo a nuestros amigos en Ensenada, que por cierto, ya lo saben, tenemos una digna representante, una muy bonita embajadora de allá de su tierra, por supuesto. Y también a nuestros amigos en Rosarito. Mira, ¿qué puedo decir? Te digo que nada más nos hace falta un representante de Tecate, ¿verdad? Del DF y yo son orense. Imagínate nada más. Muy variado. Un cordial saludo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Para los amigos que nos escuchan en San Diego y hasta Los Ángeles a través de Unirradio 1470, La Voz de la Gente, muchas gracias. Así como dice Marta, pues para el resto del mundo, a través de Unirradioinforma.com, donde dice Televisión en Vivo, ahí oprime usted y estamos con muchísimo gusto llevándole este programa para usted. Me dice mi mamá, me da mucha risa, se los voy a compartir. Me dice, es que yo te quiero ver, pero donde yo vivo no puede ver el 124 de cable. Entonces le digo, pues a través de Internet. Pero, ¿dónde? ¿Dónde? Y yo, es Unirradioinforma.com, pero con mamá es reciente en esto de los teléfonos inteligentes. Bueno, no, dice, yo nada más lo único que quiero es que yo le pique aquí y de volada aparezca Unirradio. Y lo voy a hacer. Claro, porque bajé la aplicación. O sea, nada más bajé la aplicación, el link, y con eso mi mamá nada más le pica y nos ve de volada en la televisión en vivo. Está padrísima esta tecnología, así que se las compartimos. En dado caso, que usted tenga algún teléfono al que pueda bajar, pues esta aplicación de UTV. Y bueno, esta mañana le voy a mandar un saludo bien, bien grande a Abdiel y a Amado León, porque el día de hoy me hicieron un bonito peinado. Muchísimas gracias, chicos. Y tengo listo el reporte del clima. ¿Va a llover en la región, sí o no? ¿Usted qué cree? Pues con este calor, ya me imagino la humedad entonces, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, vamos a ver. Al ratito tengo el segmento listo. Y bueno, también Ángel, el día de hoy vino del Chapulín Colorado. Me gusta mucho todo, Ángel. Y los zapatos, enséñalos también. Mis tenis rojos. Sí, muy guapos. Tengo tenis rojos. Buenos días a todo nuestro público, buenos días aquí en el estudio. En efecto, hoy amaneció muy rico el clima, ¿no? Sí, es delicioso. El solecito, todo lo que da. Delicioso, va a estar bien bonito. Oigan, en los espectáculos hay una foto de un chico cantante, del cual también ya había ahí unas preguntitas sobre su sexualidad. ¿Y qué creen? Pues está besando a otro chico ídolo cantante allá en Estados Unidos. Les voy a decir al ratito de quién se trata y si es cierta esta fotografía. ¿Puedo decirlo? No, no, no. Vamos a dejarlo así. Te muere, Ángel. Se mueren muchas chicas. Ajá, tiene muchas fans y ahí tiene a cada ratito, igual que a Miley Cyrus, temas controversiales y todo el rollo. Pero oigan, ¿se acuerdan ustedes de María la del Barrio? Sí. Pues ahí viene de nuevo esta novela, protagonizada por Maite Perroni. Ya hay una, ya hay un tráiler. ¿Cómo les gusta hacer refritos? Otro refrito de la María. A lo mejor siguen a otra, María Mercedes, María... No sé, yo no sé qué les pasa a los productores, ¿no? Pues no creo que sean los productores. Finalmente los que hacen negocio prefieren ir a la segura con refritos como esos. Mira, si de por sí es sorprendente refritos de otros países, que dices, bueno, pues por lo menos si tienen calidad. Pero refritos nuestros que ya vimos, que ya vieron nuestra cultura. Y de todos modos, lo que más me sorprende es que tienen teleauditorio. La gente los sigue viendo. Porque son las nuevas generaciones que no han visto esa historia. A mí me tocó en aquel entonces, deberían de esperar como unos 30 años para volverla a sacar, ¿no? Sí, para que de verdad la gente nueva. Salió en el 95. Ahí está, yo tenía 10 años. 18 años, hace 18. ¿Qué tal? Pues ahí viene María la del Barrio otra vez. Y quién sabe si vayan a seguir con las otras María Mercedes y María... Algo que sí te tengo que decir, Ancel, es que estábamos con el monitor, no tenía volumen hace rato, que estábamos viendo una de tus notas. Y estábamos viendo, no había gente que no pasara por el pasillo, unos glúteos que se veían tan falso. Sí, pero ojalá. No sea mentira. ¿Quién era? Es Kim Kardashian, al ratito también tenemos la nota. Aprovechando sus vacaciones allá en Tailandia, pues se aprovechó y una sesión fotográfica en la playa con un muy sexy bikini y pues se le ven todos sus encantos. Está bien, a mí me encanta. Está muy suave. A mí me encanta. Pero fíjate... Está súper guapa, digo, está operada, lo que sea, pero está súper bien. Pero fíjate que ya que me dices que es ella, entonces los glúteos son de verdad. Sí, los tiene así. Pero fíjate lo que son las cosas. Bueno, qué obsesión por estar enseñando siempre todo, ¿no? Es que el que no enseña no vende. Es la ocasión, qué horror. El que no enseña no vende. Oigan, pues vamos a felicitar, ya sabe, a todas las personas que están celebrando su onomástico, pero yo tengo una felicitación muy especial. Muy probablemente no me vea en este momento, pero seguramente en la repetición sí o por ahí le guardaré el fragmento. Hoy, 8 de abril, es cumpleaños de mi hija, mi primera hija que cumple 16 años. Y bueno, con todo el amor del mundo te mando toda la felicidad, te amo, eres una de las razones de mi existencia y veniste a transformarme para bien. Así es que, Mariana, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. ¡Felicidades! Marta, entonces, Mariana y tú se graduaron al mismo tiempo, ¿no? ¿De qué nos graduamos de qué? Sí, tú de mamá y hija de hija. Bueno, pues sí, ahí está, 16 años. Y se pasan tan rápido, es que es bien cursi decirlo, pero la verdad es que todas las mamás me pueden entender, es que sí es cierto, es en un abrir y cerrar de ojos. Y es la única niña de casa. Es mi única mujer, exacto. La princesa. Así es que... Ya lo creo, y es que cerrar y cerrar de ojos es muy cierto. Es un abrir y cerrar de ojos. Los ves en la cuna, los tienes cargando en la escuela y cuando menos volteas para atrás, ya terminaron la escuela y se están cazando. Se están cazando. Exactamente. Ay, no, ni... Bueno, a mí no importa, no se lo digas a su papá. Pero fíjate que yo sé que todos los papás, ¿no?, sentimos que... Bueno, ese amor intenso por nuestros hijos y además sentimos que son unos seres muy especiales. Pero, en particular, digo, en estos 16 años, de verdad es que Mariana, hasta la fecha, es una niña maravillosa. De veras que sí. Qué bueno, es que tiene un buen ejemplo. Ay, qué lindo, pero no, te digo que ella me ha venido a enseñar cosas a mí. Ahora sí felicitamos a los que están celebrando su onomástico, el Santoral, aquí en Como Cada Mañana. Y bueno, es santo de Dionisio. Saludos para Julia. A Gabo. Saludos para Amancio. Asíncrito. Saludos para Flegón. Te quedaste pensando en asíncrito, ¿ah? Sí, no, por el asíncrito. Ah, es que no le vi el acento. Asíncrito. Ok, es que estoy leyendo de lejos y estás de acuerdo que mi vista ya no es la misma. No, no, y yo me quedé pensando en si Flegón lleva acento o no. Si es Flegón o Flegón, pero Flegón. Herodión, ese sí, ya se lo vi el acento. Ah, fantástico. Muchas felicidades a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Y bueno, pues tenemos ahora la palabra del día y una de las secciones que les gusta muchísimo a la gente, sobre todo porque eventualmente van formando, mira, pescas no todas, estoy de acuerdo, no puedes recordar. Pero hay algunas que sí se te quedan grabadas. Sí, exacto, y eventualmente las utilizas o las vuelves a escuchar, las reconoces. Y con que se queden agregadas o adicionadas unas tres o cuatro, mire, que ya estamos cumpliendo con una finalidad, ¿no? Hoy la palabra es embelecar. No debe usted confundirla con una que es más común, que es embelezar, ¿de acuerdo? Pero embelecar. ¿Qué quiere decir embelecar? Si usted lo sabe, puede marcarnos al 973-4826. Embelecar. ¿Sabes a qué suena también? Como a embaucar. Qué pistota, qué bueno que nos estamos regalando algo hoy, porque si no ya lo hubieras pagado, Marta. Por eso les di la pista, por eso les di la pista, porque el día de hoy, bueno, no hay premios, pero la participación de ustedes es bien importante para nosotros, así es que de antemano agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros, 973-4826, díganos qué significa embelecar. Excelente. Bueno, pues yo quisiera saber cómo va a estar el clima y qué bueno, ojalá no llueva Marta, porque yo estoy lavando mi carro en este momento. No, no creo que vaya a llover, la verdad es que se ve el día maravilloso, amaneció hermoso, así es que ojalá que así siga. Adelante, Rox, dinos. Sí, así va a seguir, muy, muy rico el clima para la región, fíjese, para hoy martes para Tijuana vamos a tener unas máximas de 29, unas mínimas de 17 grados centígrados, bastante sol para Tijuana, bastante calentito lo que es a partir del mediodía y, bueno, pues tengo también el pronóstico extendido, esto para conocer cómo van a estar las temperaturas en los próximos tres días, específicamente este lo hacemos para nuestro público de Tijuana. Las máximas se alcanzarán el día miércoles con 31 grados centígrados y las mínimas en 16, jueves máximas de 28, mínimas de 16 y el viernes máximas de 26, mínimas de 12. Entonces, por lo tanto, en estos próximos tres días, el día más calentito va a ser el día de mañana, así que esperarlo con muchísimo gusto. Nos vamos a la capital del estado, en Mexicali, vamos a tener un clima bastante caluroso, máximas de 37, mínimas de 16 grados centígrados, no hay viento para Mexicali, así que, bueno, pues tomar bastante agua para hidratarse y después de Mexicali conocemos siempre las temperaturas que son para la ciudad de Tecate. En Tecate vamos a tener también un día caluroso, máximas de 34, mínimas de 16, no hay viento para esta región el día de hoy, así que, bueno, también bastante calorcito en lo que es la tarde. Y de aquí nos vamos a Rosarito, la ciudad en donde vive nuestro compañero Ángel Maya, va a estar bastante rico, Ángel, vamos a tener unas máximas de 30, unas mínimas de 15 grados centígrados. Y terminamos con el puerto de Ensenada, mi ciudad natal, y que les mando un gran saludo desde aquí, desde el estudio de Como Cada Mañana. Vamos a tener máximas de 30 para Ensenada, bastante rico el clima, mínimas de 19 grados centígrados para aquellos surfos que quieran irse al mar, bueno, nada más hay que checar el oleaje, pero pues va a estar bastante calentito, aprovechen el día, y bueno, esto fue El Clima, a quien Como Cada Mañana nosotros continuamos con más. Muchísimas gracias, Rox, y bueno, antes de ir a la pausa, tenemos la frase del día, inspiranos, Javier. Y fíjate que tanto la palabra como la frase del día tienen mucho que ver con una nota que hoy sigue vigente y que, mira, Marta, no sé, a mí como comunicador, la verdad me tiene tremendamente ofendido, tremendamente molesto el hecho de que hay una propuesta de poner mordarsas y control a la información. Porque es particularmente al internet, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero pues es el único lugar, el único refugio en donde la gente actualmente podemos expresar nuestra opinión libremente. Sí, ha sido muy, muy controversial esta propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Con todo respeto, pero señor presidente, a mí me parece insultante como ciudadano de este país. Pero bueno, la reflexión del día habla al respecto, y es de un periodista y fotógrafo, así como también poeta polaco, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, ahí te va, Ryszard Kapuscinski. Te felicito, lo dijiste, me imagino. Pero no lo voy a repetir, ¿eh? Ya te salió una... Y la frase dice así, ojo, mucho ojo, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Fíjate, Marta, que aquí esto tal vez no aplique exactamente para la manipulación que quieren hacer o control de la información del gobierno. Al contrario, al contrario. Esto es hasta cierto punto la justificación que el gobierno está presentando para querer meter más la mano y tener mayor control, ¿no? Argumentando, pues, que las grandes empresas ponen sus intereses económicos antes del interés primordial que debe ser el flujo y, sobre todo, la información a la sociedad. Esa parte está bien, esa parte de la propuesta está muy bien, pero no el control de Internet, ¿no? O sea, tiene dos aspectos, dos caras que se contraponen desde mi punto de vista. Pero aquí, con lo que dice él, muy cierto, ¿no? ¿Cuántos servicios informativos se convierten en eso, en únicamente un negocio, no? Hay muchos que no, hay muchísimos responsables y comprometidos, pero la realidad, no solamente en nuestro país, sino yo creo que a nivel internacional es que sí, ¿no? Poderoso don dinero, pues sí, marca muchísimas veces la pauta para el manejo de la información. Ah, en cualquier país y a cualquier nivel, he creado usted. Bueno, antes de irnos a pausa, le parece a usted muy bien si hacemos una recomendación, sobre todo, mire, usted que está interesado en que su hijo refuerce, en que su hijo vaya mejor armado para los exámenes de admisión. Si su hijo está a punto de ingresar a la prepa o a la universidad, ¿qué tal si lo prepara bien? En UMAC, que es Universidad Metropolitana de Agua Caliente, tienen el mejor curso donde los preparan para el examen de admisión de nivel preparatoria o nivel universidad. asegure su lugar en la escuela de su elección por un costo de 600 pesos. En total, ¿eh? Todo, 600 pesos. Inician el 3 de mayo. UMAC, llámenles para más información al 607-57-66 al 67. Oigan, bueno, regresando de la pausa comercial, le vamos a comentar en notas de café, ¿qué creen que es uno de los gastos, o cuál creen que es uno de los gastos más elevados en el Congreso? Que no se sorprende. No, 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 no sorprender, a ofender, pero ya sabemos, estos amigos. No es que lo consuman en demasía, es lo que se supone pagan por cada una de las unidades. Exactamente. Pero bueno, regresamos con eso, le contamos, y volvemos también con espectáculos, así es que no se mueva, esto es como cada mañana.